Hoy tenemos con nosotros a un gran empresario visionario, Alfredo Devana, anfitrión del programa Progresando Ando, fundador de la Academia del Progreso y de Progrebo, empresas enfocadas en la creación de conciencia y la co-elevación de los países hispanos. Es también fundador de la comunidad de líderes del progreso en acción y un montón de cosas más. Y con todo esto, ayudarme a dar la bienvenida a Alfredo. Me encanta tenerte aquí, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí de verdad es un honor estar aquí con ustedes, contigo, con tu comunidad y con dos personas a las cuales tengo muchísimo cariño, que es a ti, por supuesto, Cristina, y a Simor, que es un gran amigo también, que tuvimos la oportunidad de conocernos en Pula. Sí, en Croacia, en el 2019. Sí, como pasa el tiempo, definitivamente. Sí, 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 sí. No, y te quería traer, sobre todo a este podcast, porque la mente de los creadores de cambio, tú has sido un creador de cambio, has hecho tantísimas cosas, has pasado por tantas cosas que creo que de ti podemos aprender muchísimo. Y me encantaría que contaras un poco, pues, cómo, sé que hay una parte de tu vida donde perdiste un montón de cosas y tuviste que enfrentarte a eso y como estamos en un momento donde mucha gente se encuentra en esa situación, si nos puedes compartir un poco tu viaje, pues sería de gran ayuda. Claro, claro, por supuesto. Bueno, tú sabes que yo salí de mi país por cuestiones, me vi forzado. Yo nací en Venezuela, pero también de familia italiana. Y yo salí de Venezuela buscando nuevos sueños, buscando nuevas esperanzas, dándole una mejor vida a mi familia. Estaba buscando justamente eso. ¿Cómo podía ser yo para darle una mejor vida a mi familia? Porque en ese momento la situación en Venezuela estaba muy delicada. Y tuve la oportunidad de emigrar a Inglaterra. Y eso fue como uno de los primeros cambios que me tocó hacer, pero a otro nivel. O sea, donde tú sales de tu zona de confort, porque no solamente te vas a ir a un país donde hay una cultura diferente, sino que te vas a ir a un país donde hay un idioma totalmente diferente. Entonces, imagínate la fuerza mental y emocional que debes tener en ese momento para poder asumir ese cambio tan grande, que es dejar todo lo que creaste, toda tu familia, toda esa identidad. Es más que todo, yo creo que se trata también de una entidad. Dejar toda esa identidad que habías creado en el país de nacimiento para irte en busca de una nueva. Y la verdad que, a pesar del miedo que tuve, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Yo creo que la vida a nosotros nos pone en situaciones duras para que nosotros nos impulsemos hacia arriba. Tú sabes, siempre se ha dicho que cuando nosotros tocamos fondos es una oportunidad de impulsarnos hacia arriba. Aunque lamentablemente hay personas que deciden quedarse en el fondo un tiempo antes de impulsarse hacia arriba. Pero en mi caso, yo sí lo tomé como una oportunidad de crecimiento inmensa. Durante ese tiempo que estuve viviendo en Inglaterra, la verdad que tuve muchísimas experiencias, conocí a muchísima gente. Yo en el episodio cero de mi podcast, yo converso mucho acerca de lo que fue esa historia. Y lo interesante fue que, bueno, empecé como cualquier emigrante. Me tocó irme a Inglaterra con, yo digo siempre que con el trasero en dos manos, porque debía una gran cantidad de dinero que tenía que pagar, como le pasa a la mayoría de las personas que emigran de su país. Una gran cantidad de dinero que tenía que pagar y además deudas que había dejado mi país para poder cubrir muchos de los gastos que había asumido. Pero me fui con mucha fe y muchísima esperanza y me tocó adaptarme. Inicialmente me fui con una mentalidad, bueno, como yo era gerente en una tienda en Venezuela, yo quería ser oficinista en Inglaterra. ¿Sabías inglés o no? No sabía inglés y ese es el detalle. Ese fue como el wake up call o la llamada para despertar que me hicieron en Inglaterra, porque yo me iba, Cristina, a estas entrevistas que hoy en día te cuento que no tengo ni la menor idea cómo hacía yo para hacer esa entrevista. Yo me lo pregunto. Y no fue hasta que una señora, la verdad que esa señora muy simpática, pero muy honesta. Y yo creo que a veces nosotros pecamos por tratar de no herirle los sentimientos a alguien, pero los mantenemos a oscuras. Y yo pienso que eso es un peor daño, mantener a una persona a oscuras por supuestamente no herirle los sentimientos, a realmente hacerle ver que algo no está bien. Y esta señora me estaba haciendo la entrevista, sí, mi currículo muy bueno, todo lo que yo había logrado en mi país, las cosas que yo había estudiado, todas esas cosas. Pero ella me dice, mira, pero hay un pequeño detalle, me dice. ¿Por qué no aprendes inglés primero y después vuelves a aplicar? Un pequeñillo detalle. Yo como que, mira, me parece que tienes como que razón, ¿no? Porque la entrevista fue muy dura. Y nada, me tocó empezar como cualquier inmigrante en un bar y me tocó ser de mesero, me tocó ser de barman. Fue una oportunidad de crecimiento inmensa. En un país donde yo no entendía ni siquiera que me dijeran un Roman Coke. Yo decía, ¿un qué? Un ron con Coca-Cola. O en Inglaterra que te pedían un pint of beer o una pinta de cerveza. Yo esas cosas no las entendía. Imagínate como yo pretendía trabajar en una oficina. Además en Inglaterra que te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten igual. Con lo cual, si no lo entendiste la primera vez, no lo entendiste la última tampoco. Exacto. Entonces yo no sé cómo pretendía yo trabajar en una oficina con ese nivel de inglés, ¿no? Fue este tipo de cosas, estas mentalidades que tú tienes que cambiar. Que tú dices, bueno, si yo hacía esto acá, ¿por qué yo me voy a hacer de menos haciendo esto acá? Y muchas veces no se trata de que no tengas las habilidades, sino que no tienes las herramientas. O sea, es que es muy diferente. Y para mí en ese momento, yo tenía todas las habilidades. Yo estaba muy seguro de mis capacidades, pero me faltaba una herramienta que era fundamental para el país donde yo iba a trabajar, que era el inglés, por supuesto. Bueno, para echarte el cuento corto, la verdad que eso fue una experiencia bastante empoderadora durante... en la cual estuve en ese bar, y de por sí me da risa porque yo trabajé en ese bar tratando de aprender inglés y lo que estaba aprendiendo era español de España, porque todos mis compañeros eran de España. Entonces ellos todos hablaban. Obviamente yo entendí en ese momento lo que era una balleta. Yo no sabía lo que era una balleta porque en Venezuela se le dice un trapo. Claro. Y cosas así, ¿no? Aprendí mucho español de España y bueno, fui practicando mi inglés. Pero eso sí, una de las cosas que sí entendí era, y esto es lo que yo invito a las personas que nos estén escuchando, que a veces cuando no tienes las herramientas tienes dos opciones. Tú puedes decidir quedarte sin la herramienta, de verdad trabajar duro para conseguir esa herramienta. Y para mí en ese momento yo estaba claro de que lo único que me iba a llevar a mí a salir adelante era aprender el inglés. Lamentablemente no tenía los recursos para pagarme un curso. Entonces yo utilicé todas las herramientas que estaban a mi alrededor. Y aquí es donde viene esta gran enseñanza que nos da Tony Robbins, que dice no se trata de no tener recursos, sino ser resourceful, sino de ser recursivo. Exacto. Y fue lo que me tocó hacer, ser muy recursivo. En ese momento yo lo que hacía era que veía televisión con los closed captions, que son las letricas que aparecen abajo, colocadas, y así yo podía leer y escuchar y a la vez entonces iba pronunciando y veía televisión con un diccionario. De palabra que no entendía, pero entonces palabra que anotaba y palabra que buscaba. Y así fui dándole sentido a las palabras. Leía libros, leía los periódicos también con mi diccionario. Fui aprendiendo. Conseguí un curso en el cual me costó ahorrar y era en cassettes. Entonces yo cada vez que iba al trabajo iba escuchando mis cassettes también. Iba pronunciando, fui practicando. O sea, me metí intensamente en el inglés porque, bueno, no tenía otra opción. Tenía que hacerlo o me iba a quedar varado. Que es lo que a veces le pasa a muchas personas que han emigrado a ciertos países y no se toman ni siquiera el trabajo de aprender el idioma. Y es muy importante integrarse a la cultura del país donde tú vas a estar viviendo. Gracias a eso, la verdad, tuve la oportunidad de, me contrataron en un banco. ¿Y por qué fue que me contrataron en un banco? Porque una de las cosas que yo le digo a las personas es que durante esa experiencia, yo, a pesar de que no era el trabajo que yo quería tener, yo no quería ser barman toda la vida, yo no quería ser mesero toda la vida. Una de las cosas que yo aprendí desde pequeño es que no importa lo que tú hagas, siempre tienes que hacerlo bien. Y no lo tienes que hacer bien para ti, debes hacerlo, no lo tienes que hacer bien para los demás, tienes que hacerlo bien para ti. Es como un reto contigo mismo. Estás en competencia siempre contigo mismo. Y fue una cosa que me quedó marcada y mientras yo fui el barman, fui el mejor barman. Mientras yo fui mesero, fui el mejor mesero. Y siempre me hacía notar, siempre me hacía destacar. Había una persona de otro hotel que me decía, cuando me veía trabajando, él veía la patilla de los otros barman y veía como yo trabajaba, como yo atendía a tres clientes a la vez y era bastante eficaz. Él me decía, yo te quiero a ti en mi bar, Alfredo. Pero cuando las cosas no son para uno, a pesar de que él intentó conseguirme la entrevista y yo fui a varias entrevistas, hubo muchos eventos que realmente se crearon como bloqueos. Y a veces, esta es otra enseñanza que le quiero dar, a veces esos bloqueos son buenas noticias. Y yo en ese momento no lo entendía. Incluso yo tuve un bloqueo, Cristina, en el cual yo estaba, al día siguiente tenía una de las entrevistas que me iban a hacer, ya era la entrevista final, era la oportunidad que me iban a dar para entrar, para empezar a la semana siguiente. Y de repente estoy sacando la basura del pipote de basura, del contenedor de basura. Y cuando la estoy sacando y jalo la bolsa, me he cortado la mano que casi me vuelve un dedo. Entonces, me tocó irme al hospital. Madre mía. Sí, increíble. Me tocó irme al hospital y yo decía, pero bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo mañana tengo una entrevista súper importante y así no voy a poder ir. ¿Qué va a pasar? Y bueno, me tocó irme al hospital. Amanecí casi que en el hospital mientras me hacían las radiografías, me tomaban los puntos, mientras todo eso, y ya perdí la entrevista, perdí esa oportunidad. Y me vi forzado en seguir trabajando en el sitio donde estaba trabajando. Y yo no lo entendía. Realmente ese tiempo fue el tiempo necesario para que se fueran ajustando los arreglos necesarios para yo trabajar en el banco, que fue lo que realmente cambió mi vida, cambió mi carrera, me dio un sentido diferente, un propósito diferente. Y es lo que realmente me llevó a capitalizar y fue lo que me llevó a realmente a lograr lo que yo jamás en mi vida había logrado en cuanto a viajes, experiencias, oportunidades. Y a veces no lo entendemos. En ese momento yo no lo entendía. Yo pensaba que era como que, wow, que el mundo estaba en mi contra. Pero en realidad no era que estaba en mi contra. En realidad estaba trabajando a mi favor. Y en ese momento, si no hubiese pasado eso, quizás yo hubiese ido a la oportunidad, hubiese ido a la entrevista el día siguiente. Y si hubiese ido a la entrevista el día siguiente, me hubiesen contratado. Y quién sabe, hubiese sido yo quizás barman para toda mi vida. Aunque no lo creo, porque yo tenía muchas otras ideas en mi cabeza. Pero igual no se sabe qué dirección hubiese tomado mi vida. Entonces la verdad que esa es una de las cosas que yo agradezco. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en ese banco. Y te cuento todo esto antes de contarte qué fue lo que pasó en eso que me preguntas. Porque es importante que se vean como las bases, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en ese banco. Y en ese banco me costó, o sea, yo todavía tenía que seguir aprendiendo el idioma. Tuve que aprender nuevas tecnologías. Y apliqué la misma filosofía. No importa lo que hagas, hazlo bien. Yo empecé como un temporal, escaneando documentos, archivando documentos, aliando documentos, pero fui el mejor. Y a pesar de que... Y encima de que fui el mejor, además me entrené para ser mucho mejor, hasta el punto de que llegué a ser consultor. ¿Ok? Luego, de un año y pico, después de que a mí me tenían prohibido contestar el teléfono porque no hablaba inglés muy bien, mi jefe me decía, Alfredo, no contestes el teléfono que la gente no te entiende. Y yo decía, yo tampoco los entiendo a ellos. Entonces, después de un año y medio, después de que mi inglés había mejorado, me hice asistente al gerente. Fui su asistente por un tiempo. Hicimos grandes cosas en el banco. Hasta que llegó un momento que por cuestiones políticas a mí me movieron, me sacaron del departamento donde yo estaba. Y yo dije, bueno, ok, esto es una oportunidad como para yo continuar mi carrera. Otra empresa me ofreció trabajo. En esa empresa estuve seis años trabajando con ellos. Yo viajé el mundo, o sea, viví en varios países. Viví en Jersey, viví en Bahamas, en Barbados, en Caimán, en los Estados Unidos. Y ahí me mudé para Canadá. Estuve viviendo en Canadá. Y durante todo ese tiempo fui ahorrando, fui creando esa abundancia. Compré un apartamento en Escocia, compré un apartamento en Canadá. Estaba ahorrando bastante dinero porque llegó un momento en que yo estaba viviendo en dos maletas. Cuando estaba haciendo mis viajes por el mundo, yo vivía en dos maletas. Salía de un país a otro, un país a otro, un país a otro, haciendo las consultorías. Y me quedaba viviendo ocho, nueve meses en cada uno de esos países. Y me cubrían todos los gastos. Entonces, te imaginabas la cantidad de dinero que yo pude ahorrar, ¿no? Claro. Y bueno, durante ese tiempo, en el 2007, yo estaba buscando, porque uno de mis sueños también era sacar a mis padres, a mi sobrino, a mi mamá de Venezuela. Y los quería sacar a un país donde ellos estuvieran bien y donde pudieran manejarse con el idioma y todas esas cosas. Obviamente, España era lo que hacía sentido. Y yo le hice el estudio a España, de todas las ciudades. Había estudiado Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla. Pero al final ganó Málaga porque yo decía, bueno, Málaga tiene un clima maravilloso. ¿Ok? Sí. Tiene una población flotante, una población flotante, creo que en ese momento eran como de un millón y medio de personas, de turistas que viajaban todos los años. En ese momento, el mercado de las propiedades estaba, pero booming a otro nivel. Eso fue en el 2007, antes de que hubiera la crisis del 2008. Y yo dije, bueno, nada, esta es mi oportunidad como para unir a toda mi familia. Málaga es el país, es la ciudad donde yo me voy a retirar finalmente, voy a montar un negocio allá. Entonces, claro, como es muy sabio, tú sabes que es colocar todos los huevos en un solo básquet, ¿no? En una sola cesta. Súper sabio. Muy sabio. Así que si tú me estás escuchando, o sea, es muy sabio que coloque todos los huevos en una sola canasta. Canasta, sí. Yo lo que hice, yo tenía mis ahorros, yo tenía una propiedad en Escocia, tenía mi propiedad en Canadá, y yo agarré y vendí todo, Cristina, vendí todo, 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 todo. Y dije, bueno, compré una casa en Málaga, que era la casa donde yo decía, mira, aquí es donde voy a criar a mis hijos, aquí es donde vamos a hacer las parrillas con mi familia, todos esos sueños maravillosos que uno se imagina, ¿no? Entonces, compré la casa, tuve que dar un, porque como era extranjero, tuve que dar un depósito bastante fuerte para la casa. Pero además de eso, como obviamente también es muy sabio, gastarse todo el dinero en remodelaciones. Aparte de eso, yo me gasté como 40 mil dólares en remodelaciones, porque esa casa tenía que estar como yo quería que estuviera. Entonces, no, eso le invertí en los cuartos, en la cocina, una cocina maravillosa. Ese era el último huevo que me hiciste en la misma canasta. Exactamente. Porque entonces, claro, uno siempre tiene un plan, pero claro, los planes nunca cambian, o sea, no hay nada, a veces tú lo planeas de esa manera y siempre sale de esa manera, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, el plan era que yo iba a invertir, invertía todo ese dinero en la casa, yo iba a refinanciar la casa e iba a sacar el dinero para el negocio. Y adicionalmente, mis padres estaban vendiendo una propiedad en Venezuela y ese dinero también lo íbamos a utilizar para invertir en el negocio. Pero bueno, llegó la crisis del 2007, del 2008, justamente yo terminando la casa, en ese momento el mercado de propiedades se va para el piso. O sea, mi casa pasó de costar 400 mil euros, donde yo tenía más de casi 200 mil euros invertidos en esa casa, bajó a costar como 220 mil euros. O sea, que yo no podía refinanciar la casa para nada, o sea, no podía hacer absolutamente nada con la casa. Mis padres no pudieron vender la casa en Venezuela justamente porque el mercado de las propiedades se fue al piso y en ese momento Venezuela estaba pasando por un periodo muy difícil, muy duro. Y obviamente ahí me quedé sin casa, me quedé sin la refinanciación, me quedé sin el dinero de mis padres para invertir en negocios, en nada. Entonces ahí me tocó, bueno, ver qué hacía, cómo hacía para reinventarme. Y lo que me tocaba, lo que me tocó mientras buscaba respuestas fue endeudarme, utilizar mis tarjetas de crédito. Es muy sabio, tú sabes, cuando tú necesitas dinero, ve y utiliza todas tus tarjetas de crédito o tus líneas de crédito, todo. Yo utilicé todos los recursos que tenía en mis manos, que lo que estaba haciendo era haciendo un hoyo financiero muchísimo más grande. Y aquí es donde yo le decía a las personas, mira, nosotros cuando estamos en ese estado, en ese momento cuando tú ves que tus sueños se desvanecen, tú dices como que, ajá, ¿y ahora qué va a pasar? Que creo que es lo que le ha pasado a muchísimas personas durante estos tiempos de pandemia, ¿no? Que a lo mejor tenían un trabajo estable y de repente lo perdieron por toda esta situación que está pasando y de repente se dan cuenta que no tienen nada, ¿no? Y yo decía, bueno, obviamente como cualquier persona, a mí el miedo me inundó, la incertidumbre me consumía a otro nivel, yo no podía dormir en las noches. Y era lo que yo siempre le decía a las personas, comenzar de cero es fácil. Comenzar de cero es cuando tú no tienes nada, no tienes nada a tu nombre. Y de ese momento que tú empiezas a trabajar y empiezas a reunir, en ese momento es cuando empiezas a crear algo, ¿no? Pero para mí yo cada día que pasaba eran menos 100 mil, menos 150 mil, menos 200 mil, menos 300 mil. Yo llegué a hundirme un hueco como de menos 300 mil dólares, 250 mil dólares, no me acuerdo. O sea, fue bien profundo. Y ahí empecé a tomar decisiones desde la desesperación y no desde la confianza. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno empieza a tomar decisiones desde la desesperación? ¿Tú crees, Cristina, que son decisiones inteligentes que uno toma en ese momento? Súper inteligente. Lo que los oyentes van a pensar es que le estamos dando todas las pautas de cómo arruinarse. Esto tiene un futuro bueno. También hay que ponerle un poco de humor a la vida porque si no... No, y yo ahorita lo puedo ver, en ese momento no podía verle el humor, pero es increíble. Entonces, claro, desde la separación yo no estaba tomando ninguna decisión inteligente. Mira, yo me acuerdo que había un curso que te prometían tú poderle ganarle a los casinos en línea en Blackjack. Y dije, bueno, esto me parece muy sabio. Imagínate, voy a invertir mis dineros en casinos en línea para ganarle. Ahí me hundí como 3 mil euros más. Después entonces dije, bueno, ya sé, ya sé. Voy a montar un multinivel. Un multinivel. Era un producto, la verdad que el producto era bueno. Era un producto, yo siempre he practicado mucho lo que es la parte de la nutrición y la salud y todas esas cosas, a pesar de que en ese momento no estaba en mi mejor estado de salud, pero siempre me ha llamado la atención. Y era una de estas multiniveles como Amway, como Herbalife, ese tipo de cosas así, que claro, nadie las conoce, obviamente. Yo decía que a mí en Málaga me va a ir súper bien con todo esto. Entonces, claro, otro consejo que es muy importante para las personas que nos están escuchando. Recuerden, siempre que quieran tener un negocio nuevo, nunca lo validen. Nunca lo validen. Simplemente monten la empresa, gasten en la mercancía, gasten en toda la parte de mercadeo y todo, y no validen el producto porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo no validé absolutamente el producto. Monté la empresa, monté todo. Hice una inversión increíble. Me traje los productos de los Estados Unidos y cuando salí al mercado a venderlos, en medio de una crisis también, el mercado no estaba preparado para ese tipo de productos. Obviamente no me fue muy bien. Terminé consumiéndome todos los productos yo. Pero me quedé con todos los gastos y todos esos gastos operativos que tenía. Entonces, llegó un momento en el cual yo dije, mira, ¿sabes qué, Alfredo? Es hora de... Detente, haz una pausa. Y como yo le digo a las personas, en ese momento yo le pensé, suelta la pala, ¿ok? Porque cada decisión que estás tomando en este momento, te estás haciendo un hueco financiero mucho más grande. Entonces, suelta la pala. Entonces, en ese momento, hice una vuelta atrás y yo dije, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Y dije, nada, tengo que conectarme con todas esas cosas que yo he aprendido. Porque, bueno, yo tuve, desde muy pequeño, yo tuve la oportunidad de conectarme con diferentes conocimientos, con Metafísica, con Napoleon Hill, con estos grandes autores, que en ese momento, cuando yo estaba más joven, era algo como más forzado, porque a mí, mi papá me decía, ¿lees un libro a una hora o no sales a jugar? Entonces, me tocaba... ¡Qué bueno! Me tocaba leerme el libro para salir a jugar. En ese momento, yo no lo veía como algo bueno, yo lo veía como... Yo estaba... Yo había salido del liceo militar y había vuelto al liceo militar, pero con mi papá, en cierta manera, con mi papá biológico. Pero esas semillas, la verdad, que tuvieron sus frutos. Y ya después de que yo emigré al Reino Unido, y ahí empecé a abrirme, cuando empecé a hablar inglés, y me empecé a abrir a personas como Tony Robbins, Joseph McLeod, un Chet Holmes, Keith Cunningham, Robert Kiyosaki, a Jim Rohn, a todas esas personas, y dije, bueno, ya va. Ya yo había hecho varios seminarios con Tony Robbins, y dije, no, ya va, esto es un momento, un momento. Yo tengo que agarrar y sacar mi caja de herramientas aquí, y tengo que empezar a buscar tener una mentalidad de resolución de problemas. Entonces, me fui a toda mi librería de cursos que había hecho, y recuerdo que yo hace tiempo, antes de eso, había comprado el Get the Edge. Ajá, de Tony Robbins. Exacto, de Tony Robbins. Pero, claro, como todas las personas, tú sabes que todas las personas cuando compran un curso, lo hacen en el momento, ¿verdad? De principio a fin, además. De principio a fin, se lo consumen. Yo lo había comprado. Y además lo ponen en práctica, por favor. Exacto, y además lo ponen en práctica. Esa es la parte. Entonces, obviamente, yo lo había comprado, y era un gran adorno en mi biblioteca. Se me tocó como que despolvarlo, y decía, ya va, tengo que hacer algo, tengo que empezar a conectarme con esto. Y empecé a hacerlo, empecé a hacer el Get the Edge. Empecé a escucharme los DVDs en ese momento, mi libro de trabajo que estaba nuevecito, hasta con el plástico estaba. Empecé a hacerlo. Bueno, por lo menos lo encontraste. El primero lo encontré, que es lo más importante, ¿no? Entonces, empecé a hacer eso, y yo decía, no, bueno, ok, perfecto, excelente. Ya empecé como a conectarme un poco más con esa mentalidad de resolución de problemas. En ese momento, la película El Secreto había salido también anteriormente. Y yo lo había visto, y la verdad que me creó muchísima inspiración. Y ahorita les comento que algo que faltaba con la película El Secreto, que gracias a Dios, yo estaba complementando con los otros entrenamientos. Y yo empecé como a visualizar, empecé a ganar esa confianza, empecé como que, bueno, ¿qué voy a hacer para salir yo de este hueco financiero? Entonces, yo empecé a practicar El Secreto. Yo me acuerdo que hasta me hice un video del secreto donde me conectaba con esos videos de la abundancia y sentía el agradecimiento. Y empecé a ser súper agradecido también con todas las cosas que tenía. A pesar de que, mira, no tenía dinero para pagar la hipoteca, estaba a punto de perder mi casa, por cada compra de supermercado que yo hacía, me estaba hundiendo más en el hueco financiero, pero teníamos que comer. No tenía para pagar el carro, ni siquiera para la gasolina. O sea, estaba en una situación bastante difícil. Pero igualito, yo buscaba oportunidades para sentirme agradecido. Agradecido porque tenía dos manos para poder salir a buscar trabajo, porque tenía electricidad, a pesar de que no la había pagado, pero la tenía. Tenía internet que me permitía buscar trabajo. Tenía una montaña en la parte de atrás de mi casa que me permitía ir a ejercitarme y liberar mi mente y relajarme. Tenía mi familia en ese momento. La situación con mi esposa en ese momento no estaba muy bien, porque obviamente yo estaba más enfocado en salir del hueco que en nuestra relación, obviamente. Estaba enfocado en todas esas cosas que sí tenía más allá de las cosas que no tenía. Y ahí es cuando yo me puse a pensar, mira, cuando uno se encuentra en esa situación, nosotros tenemos dos opciones. O nos echamos a morir y no hacemos nada al respecto. Y nos quejamos todos los días de todo lo que está mal y de todo eso que nos hace falta. O realmente decidimos secarnos las lágrimas, respirar profundo y hacer algo para hacer adelante, para salir adelante. ¿Cómo puedes hacer para conectarte? Obviamente no me considero que fui un superhumano en ese momento, sino que simplemente, o sea, sí me tomó mi tiempo, mi duelo, mis malas decisiones para entender que estaba y no estaba en el camino correcto y que definitivamente sí, había mañanas en las cuales no me quería despertar o me desesperaba, pasaba noches sin dormir, mi relación con mi esposa estaba muy mal. Pero yo llegué a un momento en que yo decía, no, mira, tengo que hacer algo al respecto. Y fue cuando empecé cada día que iba utilizando esas herramientas, cada día que me iba conectando con el agradecimiento. Realmente se me iban abriendo más y más puertas, más y más puertas y más puertas. Yo recuerdo que hubo una de estas conferencias que yo asistí con uno de mis mentores que se llama Keith Cunningham. Y él nos dio una hojita donde eran las 10 preguntas de mentoría, ¿no? De que él decía, bueno, con estas 10 preguntas ustedes pueden salir de cualquier crisis. Entonces yo tenía forrada mi oficina, tenía mi oficina. Entonces el secreto me ayudó en la parte del agradecimiento y que además yo me conectaba, que yo decía, bueno, sabes que yo ahorita no tengo trabajo, no tengo recursos, pero yo tengo que actuar como si lo tuviera. Y yo me levantaba, Cristina, todas las mañanas me bañaba, me vestía como si fuera a trabajar, me perfumaba igual como si fuera a trabajar, bajaba, me desayunaba. Y ya cuando me tocaba ir a la oficina, agarraba y me sentaba en la oficina y frente a la computadora. Y yo decía, bueno, ok, ahora, ¿qué voy a hacer hoy? Entonces tenía mis 10 preguntas allí en la cartelera y me las hacía todos los días. Una de las preguntas era, ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy. Eso era una pregunta muy clave para mí. ¿Qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿a qué estás haciendo hoy para conseguir lo que quieres? Entonces en ese momento yo me conectaba, yo decía, bueno, ya va, ¿a qué voy a hacer? ¿Cuáles son las opciones? Entonces hacía un brainstorming, una lluvia de ideas. Mira, puedo buscar un trabajo porque obviamente yo fui un consultor muy reconocido en ese tiempo, pero estuve un año fuera del mercado y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo buscar a mis clientes antiguos? ¿Hacerles saber que estoy disponible? Y lo cómico es que yo, por contrato legal, yo no podía buscar mis clientes por un año, ¿ok? Porque tenía una cláusula en mi contrato que no me permitía. Y justamente cuando se venció el año de ese contrato, yo estaba justamente pasando en medio de todo eso, empecé a ponerme en contacto con algunos clientes y empecé a obtener buenas respuestas, ¿no? Entonces la otra pregunta que yo me hacía era, ¿me conduce a esta forma de actuar cuando me sentía muy mal? ¿Me conduce a esta forma de actuar hacia donde yo quiero o me estoy conformando? Esas eran preguntas a mí y Cristina que me despertaban. Me hacían cuestionarme. Me decían como que, ajá, ¿qué estás haciendo? La otra pregunta que me hacía era, ¿cómo haría la persona que quiero ser aquello que estoy a punto de realizar? Entonces eso me ayudaba a conectarme desde un punto de vista de no tomar decisiones desde la desesperación. Porque si yo quiero ser una persona exitosa, quiero ser un emprendedor, quiero inspirar a las personas, ¿cómo actuaría esa persona? No, ¿cómo actuaría yo en medio del problema? Es cómo actuaría esa persona en la cual yo quiero ser, esa persona en la cual yo me quiero convertir. ¿Cómo actuaría esa persona? Entonces yo me hacía esa pregunta, entonces me hacía cambiar también un poco más mi mentalidad en cuanto a las cosas que tenía que hacer. Otra pregunta que me hacía era, ¿cuánto tiempo puedo mantener esta visión? Y era esa visión de, primero, en dos partes. La visión de no voy a poder conseguir nada, no voy a poder lograr nada, me siento en un hueco financiero, el mundo se me está cayendo. ¿Cuánto tiempo puedo yo mantener esa visión y cuáles son las consecuencias de seguir manteniendo esa visión? O irme del otro lado de la confianza y decir, ajá, yo sé que estoy pasando por una situación muy difícil, la acepto en este momento, es parte de mi responsabilidad por no haber tomado decisiones propias en ese momento y haber puesto todos los huevos en una canasta, por no haber planificado mis cosas bien. Sí, yo pude haber hecho muchas cosas diferentes, porque esto es lo otro que le pasa a las personas. Las personas muchas veces dicen, bueno, ¿qué era la pregunta que yo me decía? A mí me consumía eso, Cristian. Y me decía, ¿pero por qué tenías que haber comprado la casa? Porque no alquilaste. ¿Por qué no alquilaste algo mientras conocías la ciudad? Si hubiese alquilado, yo me hubiesen quedado todos esos recursos y yo hubiese navegado esa ola tranquilamente, pero no. O sea, yo decidí invertir todo lo que tenía y todo lo que no tenía en algo que después lo perdí. Entonces, a veces yo me preguntaba y me daba a mí mismo, ¿pero por qué, Alfredo? ¿Por qué no alquilaste la casa? ¿Por qué no alquilaste algo y te quedaste alquilado? ¿Por qué te hubieses quedado alquilado? ¿Por qué una casa de cuatro pisos? ¿Por qué en un apartamento de dos habitaciones? O sea, todas estas cosas me cuestionaba, me criticaba, me juzgaba. Y obviamente eso no me ayudaba. Entonces, empecé como a trabajar en esa parte también. Otra pregunta que me decía es, ¿en qué persona me tengo que convertir para traer el éxito que deseo? Eso es también una pregunta muy importante. Y eso me decía cuestionarme porque obviamente esa persona en la cual yo me tengo que convertir no puede estar tomando decisiones de la desesperación. Esa persona en la cual yo me quería convertir no puede estar cavándose un hoyo con la pala. Tiene que soltar esa pala. Tiene que conseguir las respuestas a todas sus preguntas. Tiene que utilizar herramientas como las que yo estaba utilizando, la del secreto, la del agradecimiento, la de Tony Robbins. Todas las cosas que yo tenía a mi alrededor. Yo tenía toda una biblioteca de libros que me servían a mí para salir de esos estados. Y yo utilicé todas las herramientas que estaban a mis manos. Ahí me acordé cuando yo estaba en Inglaterra. No se trataba de los recursos que me faltaban, sino de ser recursivo porque tenía muchas cosas a mis manos. No tenía el dinero, pero tenía, mira, muchísima inteligencia. Tenía todo el conocimiento que había ganado. Tenía una familia que me apoyaba. Tenía todos los conocimientos que había ganado como consultor. ¿Qué puedo hacer para salir de ahí adelante? Y muchas veces cuando nosotros estamos en un proceso de depresión o cuando nos sentimos perdidos, no nos conectamos con esas cosas. Entonces, es muy difícil conseguir soluciones desde ese punto de vista. Otra pregunta que me hacía era, ¿estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de no cambiar? Y cuando yo pensaba las consecuencias, y esto es lo que a veces le pasa a muchas personas, cuando se trataba de mí realmente, en cuanto a mí como tal, quizás no me preocupaba tanto porque yo podía enfrentar lo que fuera. Pero en ese momento no se trataba de mí. En ese momento se trataba de mi familia en Venezuela. Porque cuando yo me fui a la quiebra, se fue mi papá, se fue mi mamá, se fueron mi hermanas, fue mi sobrino, ellos no tenían cómo comer porque yo era el pilar de la familia en ese momento. En España estaba mi hermana, estaba mi cuñado, estaba mi esposa, estaba yo. Y yo decía, ¿yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de no hacer nada en este momento? Y obviamente te digo que en el momento que yo me sentía medio deprimido, esa pregunta me levantaba, así como que, no, no estoy dispuesto, así que vamos a hacer algo al respecto. ¿Ok? Otra pregunta que me decía era, ¿quién está en control? ¿Quién está en control en este momento? ¿Estoy yo en control o están mis emociones en control? ¿Está mi ego en control? ¿Están mis miedos en control? ¿Quién está en control? Otra pregunta que me decía es, ¿estoy creando en mí las causas que producirían los resultados que deseo o me encuentro conforme? Estoy creando constantemente en mí. Entonces eso a mí me llevaba a seguir conectándome con Get The Edge, con Tony Robbins, con Joseph McClendon, con El Secreto. Porque yo sabía de que yo podía enfocarme en todas las noticias de todo lo que estaba pasando allá afuera. En ese momento, las personas que estaban perdiendo sus casas, en ese momento las personas que estaban siendo sacadas de su casa a la fuerza porque no tenían cómo pagar, las personas que se estaban suicidando en ese momento porque lo habían perdido todo. Yo fui uno de millones, Cristina, que perdió todo, así como lo está pasando ahorita. Yo no fui el único. Pero yo me podía enfocar en todas esas cosas negativas que estaban pasando en ese momento, o yo podía salir adelante. Y salir adelante no solamente para mí, porque gracias a Dios, en el momento en que yo salí adelante, yo pude ayudar a muchísimas personas. Yo contraté a muchísimas personas. Creé empleo y ayudé a muchas personas que estaban pasando por situaciones similares a las mías. En ese momento, esa pregunta para mí era muy empoderadora. Lo otro es que es muy importante. Estoy dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlo. Porque esto es algo que muchas personas se quedan en el camino. Y tú les dices, ajá, tú estás dispuesto a hacer lo necesario. No, bueno, yo voy a hacer lo que puedo. No, no, no. Es que a veces lo que tú puedes no es suficiente. A veces tú tienes que hacer lo que sea necesario para conseguir lo que tú quieres lograr. No se trata de hacer lo que puedas. Porque a veces nosotros mismos, por nuestros bloqueos, por nuestras creencias, por nuestros miedos, dejamos de hacer las cosas porque justamente nos bloqueamos. Y dices, no, eso no es para mí. Cuando yo empecé con esto de progrebo, yo no me consideraba un speaker. Yo decía, no, yo metía enfrente de un micrófono. ¿Tú estás loco? O sea, yo decía, no, no. ¿Y qué hice? Yo tuve que trabajar con mis bloqueos y trabajar en mejorar esas habilidades. Y yo decía, pero realmente estoy dispuesto a hacer lo necesario o me voy a quedar a mitad del camino. O en el momento en que se me presenta un reto, voy a decir, no, esto es demasiado para mí. O me voy a rendir. O sea, estoy dispuesto a hacer lo necesario o realmente me voy a conformar. Entonces, eso a mí me movía. Y la última pregunta que también me hacía cuestionar las decisiones que yo hacía, que también la apliqué después más adelante en los negocios, era, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no veo? ¿Ok? Cuando iba a tomar una decisión por decir, bueno, me está saliendo una oportunidad para un trabajo en Inglaterra, porque me ofrecieron trabajo en, me acuerdo de una de esas oportunidades, una de las empresas a las cuales yo le había hecho consultoría me ofreció trabajo en España, pero yo decía, ajá, pero aquí hay algo que no estoy viendo, que no estoy viendo. Cuando estaba viendo lo que me estaban ofreciendo, el salario no me daba ni para cubrir la hipoteca en ese momento. Decía, no, esto no me sirve de esta manera. Cuando fui a Inglaterra, invertí, iré a una entrevista en Inglaterra, fui hasta allá, la cultura de la empresa, la verdad que no iba conmigo. O sea, hubiese durado pocos meses allí, decía, no, tampoco. Entonces, al final, esa pregunta a mí me hacía, me hacía mucha consonancia en la mente, porque yo decía, ya va, cuando yo iba a tomar una decisión, Alfredo, ¿qué es lo que no estás viendo? Y en ese momento, entonces, empezaba a ver de un lado al otro lo que eran los beneficios, lo que era el costo-beneficio de las cosas, y ahí podía tomar una decisión más adelante. Y fíjate que cuando tú empiezas a conectarte con esa mentalidad de soluciones, fue increíble, porque, claro, yo todos los días me levantaba en las mañanas, hacía una tormenta de ideas, qué voy a hacer, cómo voy a solucionar esto, como te comenté, le mandé un correo a un cliente y le dije, mira, mira, estoy ahorita aquí disponible, si tienes algún proyecto. Y me dijo, sí, tenemos un proyecto que realmente veo que nos podemos ayudar. Le dijo, buenísimo, le pasé la propuesta, gané el proyecto, y era con un cliente mío en Bahamas, en el cual yo había ganado. Yo, wow, no te imaginas lo feliz que yo estaba. O sea, increíble, increíble. Pero no es nada. Cuando tú te conectas con esa resolución de problemas, me pasó algo súper mágico y yo todos los días agradecía por las cosas que me pasaban, por las cosas buenas que me estaban pasando, por esa salud que yo tenía, por todas esas cosas. Y cuando me tocó irme a Bahamas a hacer ese proyecto para ese cliente, era el único proyecto, a partir de ahí ya no tenía más nada. Yo decía, bueno, ¿sabes qué? Ya que estoy aquí en Bahamas, ¿por qué no voy a visitar a mis otros clientes que estaban aquí en Bahamas para ver con ellos y para decirles, mira, estoy empezando mi nueva empresa, ¿qué tal? Que no sé qué. Y recuerdo que había un cliente en el cual yo tenía mucha confianza. Yo entraba a la oficina de ese cliente como Pedro por su casa. Y yo estoy entrando y ellos están en la sala de conferencia. Ellos están en la sala de conferencia y yo estoy pasando y de repente él está literalmente en una llamada con tres personas alrededor y están conversando y él levanta la cabeza y me ve y es como si hubiese visto un fantasma. Y en ese momento se paró, salió de la sala de reunión y me dice, Alfredo, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, nada bueno, que vine aquí a hacer un proyecto para el Banco Central de las Bahamas y tal y como tú y yo somos amigos para ver cómo estabas tú, para saludarte, que no sé qué. Dice, Alfredo, no me vas a creer. Dice, ¿qué? Estoy ahorita en este momento en una llamada con tu antiguo empleador y le estábamos preguntando por ti y nos estaba diciendo, no, que tú estabas en otros proyectos, que no sé qué, que no estabas disponible porque nosotros decíamos que la única persona que puede hacer esto que nosotros queremos hacer eres tú. ¿Qué es tu vida? Y digo, no, yo me retiré de esa empresa hace más de un año. Wow, no puede ser, tú me puedes cotizar para este proyecto. Yo, claro que sí, le coticé y a la semana me gané ese proyecto también. Y así empezaron a manifestarse las cosas, Cristina, de una manera u otra. Increíblemente, pero solamente fue en el momento en que pude cambiar mi mentalidad y poder, y realmente de conectarme con esa mentalidad de resolución de problemas. Oye, no te he dejado hablar. No, no, es que la historia es buenísima porque además por un lado coincide y bueno, este episodio se va a publicar más tarde, pero justo acabo de sacar algo hablando de esto, de cómo te enfrentas tú a las cosas que no sabes, a la uncertainty, a las inseguridades, a lo desconocido. Y una de las cosas que aprendí yo en mi carrera era esa, de siempre tener una mentalidad de solucionar, de buscar posibilidades, de buscar soluciones, porque en mi carrera esa era la única manera de salir adelante. Como ingeniera de software, todo lo que uno crea no existe en teoría, con lo cual tienes que pensar siempre cómo solucionas este problema y creo que en este momento esa mentalidad, esa mentalidad es fundamental. Es muy importante. Y el hecho de que es un proceso, de que no es nada más ya a cambio y todo me funciona, de que hay un proceso y de que tú has tenido que trabajar en ti más la acción. Ha habido un trabajo de proceso de cambiar tu identidad o en el momento en el que estás ahí, dónde estás, cómo salir de ahí y luego también la acción, a tener acción día a día, todos los días para que empieces a manifestar lo que tú quieres manifestar. Que eso es justamente lo que yo te comentaba con respecto a la parte del secreto que yo sentía que le hacía falta y que yo lo estaba trabajando por otro lado. Era que el secreto en ese momento sí te hablaba muchísimo de visualizar, de sentir agradecimiento, de tener una confianza plena, una confianza, una fe inquebrantable de que las cosas iban a estar bien. Pero dejaron por fuera el hecho de que tienes que tomar acciones congruentes para conseguir eso que quieres. Nosotros recientemente lanzamos un reto del agradecimiento de 28 días que es inspirado en las enseñanzas de Ronda Byrne en el cual yo decía ¿sabes qué? Con todo esto que está pasando en el mundo ahorita yo sentía la necesidad me tengo que volver a conectar con el agradecimiento como lo hice en el 2008 porque bueno ha sido una ola que hemos tenido que navegar y por más de que yo me preparé y por más de que yo tenía mis planes de respaldo llega un momento en que tú empiezas a ver cómo se te empieza a cerrar el círculo y tú dices ¿ah, y ahora qué hago? La diferencia es que ya nosotros no nos desesperamos al mismo nivel sino simplemente sabemos que somos capaces de salir adelante y decimos ok, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Y como ser humano a veces me costaba en ese momento ver como quien dice la parte positiva de todo esto porque yo decía y porque la situación es diferente en ese momento yo tenía a mi familia en este momento yo tengo toda una cantidad de empleados que dependen de mí que durante la pandemia gracias a Dios y gracias al universo a quien quieran yo tuve la oportunidad de mantenerlos a ellos y no dejar ir a nadie y durante toda la pandemia estas personas siempre cobraron su salario ¿entiendes? porque yo veía a todas las personas que estaban allá afuera que perdieron sus empleos porque las empresas no los podían sostener yo hice todo lo que estaba dentro de mi poder para mantenerlos y todavía los sigo haciendo para mantenerlos no pude crecer como empresa que era uno de los sueños que yo tenía en ese momento tenía los recursos para crecer como empresa para duplicar nuestro equipo para tener un alcance muchísimo más grande en progrebo pero en ese momento mira se nos retrasaron los planes como a todos pues no solamente a mí a todo el mundo se le retrasaron los planes y yo decía ajá pero ya va es que llega un momento en el cual tú dices tú puedes seguir navegando la ola pero hasta cuando navegas esa ola y yo dije bueno tengo que hacer algo con respecto a esto y tengo que volver a sacar mi caja de herramientas y saqué este libro de la magia que es un reto de Ronda Mayer de 28 días que de nuevo yo a Ronda le tengo muchísimo admiración muchísimo cariño pero hay cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo y yo decía tengo que hacer este reto de nuevo pero lo voy a hacer para mí en ese momento me llegó una idea yo dije ajá pero si lo voy a hacer para mí ¿por qué no lo haces para toda la comunidad? para toda nuestra comunidad de líderes del progreso para la comunidad de Progrejo para la comunidad de Progresando Ando y yo dije oye bien sí de verdad que lo voy a hacer y yo tenía inicialmente la idea de sabes que lo que voy a hacer es que voy a crear un grupo de Telegram o lo que sea y yo les mando lo que son la enseñanza del día y las acciones del día por el Telegram Cristina yo no sé hacer las cosas así no las sé lamentablemente yo no sé hacer las cosas así y se me convirtió en una producción y yo dije ¿en qué paquete me he metido yo? porque yo dije bueno vamos a comenzar tal día el reto y yo todos los días tenía que lanzar un video nuevo y te estoy hablando de que estos eran unos videos producidos a otro nivel en las cuales yo no era que yo estaba leyendo el libro yo tenía que preparar mi enseñanza preparar mi enseñanza del día las acciones que íbamos a tomar si eran basadas en el libro pero lo que era la enseñanza no entonces prepararme imagínate prepararme sacar un módulo una enseñanza de 28 días 28 días sacando videos nuevos y a veces yo estaba a la una de la mañana yo estaba publicando el video el día siguiente si en qué paquete me he metido pero la verdad que fue increíble porque durante ese proceso yo empecé a experimentar magia a otro nivel a nivel del agradecimiento se me empezaron a abrir puertas increíblemente empecé a conseguir cosas que yo decía bueno y esto ¿de dónde está saliendo? yo tenía una mercancía almacenada en un depósito que me estaba costando mensualmente como mil dólares mensuales yo decía yo tengo que sacarme yo tengo que sacar ese hueco financiero tengo que sacármelo porque son cosas que eran para eventos que ya yo no ya los eventos no se estaban realizando aquí en Panamá yo tengo que hacer eso y durante ese reto mira se me abrió una puerta increíble en un tipo que me dijo mira sabes qué yo ahorita estoy abriendo un autocine te quiero comprar todo wow y me compró todo a precio de remate pero sabes qué me lo compró pude sacar todo eso de ese depósito y se lo entregué a esa persona me ahorré los mil dólares mensuales estamos hablando de 12 mil dólares anuales que estaba pagando yo en ese momento por tener una mercancía guardada que no estaba utilizando y increíblemente fue algo así como que wow o sea si tú no crees en la magia aquí está mira me empezaron a salir entrevistas también con medios internacionales también para la parte de progrego me empezaron a salir otros negocios por otro lado otras oportunidades yo decía wow o sea increíblemente cuando tú decides conectarte con esa magia el agradecimiento empieza a cambiar tu vida entonces yo dije bueno sabes qué esto yo lo tengo que esto fue fue como mi regalo para toda la comunidad hispana yo dije esto se los voy a dar a ellos gratis porque es algo que se necesita en este momento de que las personas se conecten con el agradecimiento y no solamente con un área del agradecimiento porque ahí en ese reto hablamos de relaciones hablamos de salud hablamos de familia hablamos de todo y son 28 días en los cuales tú estás 28 días conectándote con el agradecimiento y la verdad que fue algo súper mágico que bueno y es que eso es súper importante como dices tú yo también tengo experiencia de que cuando realmente conectas lo que yo digo hay un encuentro con el agradecimiento no es nada más que digo gracias por esto gracias por esto lo repito como cuando estás ahí como un loro repitiendo no no realmente tienes un encuentro con el agradecimiento de ahí pasas al amor y de ahí la sanación de lo que sea que tenga que ser tanto si es algo físico como si es algo financiero como si es entre relaciones pero tiene que haber ese encuentro de que realmente se siente el agradecimiento y bellísimo que lo hayas podido hacer y de hecho yo recuerdo hablar contigo cuando estabas empezando esa locura de los 28 días que yo te decía Cristina ahorita perdóname no puedo no puedo me acabo de meter un paquete que ni yo sé cómo me he metido sí 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 qué bello pues bueno aquí ya estamos tomando nota todo el mundo de la cantidad de cosas que hay y a ver si podemos también enviarles a la gente las preguntas estas tan bellísimas y tan poderosas que has compartido una pregunta tengo cuando hablabas de esto de que estabas con la pala entusiasmado cavando el hoyo cada vez más grande cuando te diste cuenta de que ya no querías usar más la pala porque hay gente que todavía dice no no esto sí va a funcionar esto sí va o realmente están metidos en algún tipo de adicción y piensan que lo controlan y siguen con la pala qué te ayudó a ti a dejar la pala mira yo veía a mi alrededor y obviamente yo veía a mi familia que le estaba pasando muy mal en Venezuela no tenían cómo comer yo veía a mi hermana y a mi cuñado que también estaban desesperados porque no se ven qué hacer yo veía como mi matrimonio se estaba yendo por la borda y yo decía sabes que yo no puedo seguir en este ciclo porque igual o sea yo también me entregué a los vicios yo estaba tomando casi que una botella de vino diario en ese tiempo fumaba entonces imagínate encima le fuma fumando yo me estaba fumando una o dos cajetillas diarias de cigarrillos porque uno piensa que eso es la solución a todos los problemas no o sea en ese espacio autodestructivo tú dices no sí claro con eso voy a conseguir la solución y obviamente no lo es y me di cuenta como me estaba hundiendo cada vez más y cómo estaba haciendo un daño muchísimo más grande no solamente a mí porque a veces quizás cuando uno uno deja de pensar en uno mismo y empiezas a pensar en las consecuencias que estás teniendo en las personas a tu alrededor tú te das cuenta como que ya va un momento o sea porque si eres tú eres tú solo el que te estás hundiendo en ese hueco y estás dispuesto a asumir las consecuencias está bien pero cuando ya tú ves que empiezas a afectar cuando tus decisiones empiezan a afectar a tu familia cuando tus decisiones empiezan a afectar a tu esposa a tus hermanos a tus hermanas a tu alrededor a tus entornos a tus amigos es cuando tú tienes que detenerte en ese momento y decir mira ya va un momento que estoy haciendo que estoy haciendo no solamente para mí que estoy haciendo para mi familia que estoy haciendo para mi entorno y en ese momento obviamente yo decía yo no puedo seguir tomando decisiones desde la desesperación porque me estoy hundiendo cada vez más y ahí fue cuando te comenté que yo decidí hacer una pausa dejé de tomar decisiones lo más importante suelta la pala suelta la pala dejé de tomar decisiones ok yo dije tengo que centrarme primero porque a veces incluso tú puedes tener todos los recursos del mundo porque yo los tuve en un tiempo antes de que me pasaran esas cosas pero si tú emocionalmente no estás estable si tu bienestar emocional no está bien es muy probable que empieces a tomar decisiones incorrectas o que no vayan acorde con tus sueños con tus valores con tus principios que te llevan también te terminan hundiendo en ese hueco en el cual no quieres estar ¿entiendes? entonces por eso es muy importante como tomar control de tu bienestar emocional y es una de las razones por las cuales nosotros en la Academia del Progreso las primeras expediciones que nosotros sacamos fue en meditación en técnicas de liberación emocional en cambiar patrones de abundancia en conectarse con tu intuición porque nosotros sentimos que esa es la base si tú no tienes esa base bien aplicada en tu vida de que tú sabes de que puede presentarse cualquier situación y que tú sepas cómo reaccionar ante ella y lo hagas desde el amor más allá desde la rabia desde el estrés desde la preocupación entonces si tú no logras hacer ese cambio va a ser muy difícil que tú puedas encontrar todas esas soluciones en tu vida entonces para mí fue como que ya va un momentico y yo tengo que hacer una pausa acá y tengo que empezar y me era difícil no te voy a decir que para mí era muy fácil encontrar agradecimiento yo lo decía justamente en el reto del agradecimiento que le contaba a la comunidad que en ese momento es muy difícil y yo lo entiendo que para muchísimas personas pero Alfredo ¿cómo tú quieres que yo en este momento agradezca que no tengo trabajo que no tengo para comprar comida? pero ya va así yo eso lo entiendo yo lo viví pero no hay otras cosas que definitivamente te pueden ayudar a salir de todo eso tú puedes seguir quejándote por todo lo que te falta o puedes realmente agradecer todo eso que tienes para seguir atrayendo más de esas cosas que quieres porque acuérdate que esto es una ley fundamental y esto no lo inventaste tú no lo inventé yo en lo que nosotros nos enfocamos hacia allá va nuestra energía y hacia allá va nuestro enfoque tú te enfoques en las quejas en todo lo que te está saliendo mal en todo lo que te hace falta vas a ir en esa dirección cuando te empiezas a enfocarte en todas esas cosas que sí están funcionando en todas esas cosas que sí tienes es increíble como si te empiecen a abrir puertas independientemente que creas en la magia universal de atracción en la ley de la atracción en todo eso es una cuestión de sentido común una persona que está en un mal estado emocional es muy difícil que pueda conseguir buenas cosas pero si tú desde el punto de vista nada más que tú lo digas psicológico como lo quieras ver dices si yo estoy bien emocionalmente va a ser muchísimo más fácil que yo pueda conectar con personas que me puedan ayudar o que yo pueda asistir y que podamos salir juntos adelante ¿entiendes? porque imagínate por ejemplo cuando yo estaba trabajando en ese bar si yo me hubiese enfocado yo no quiero trabajar en un bar yo no quiero hacer esto que fastidio y hubiese atendido a los clientes mal y lo hubiese hecho de mala gana hubo uno de los clientes allí que fue el que transformó mi vida si yo lo hubiese hecho desde ese punto de vista y uno nunca lo sabe yo no hubiese conocido a ese cliente hubiese perdido esa oportunidad ¿quién sabe dónde estaría yo en mi vida en este momento? creo que hay un valor importante que es el de la humildad porque tú fuiste capaz de decir bueno yo quiero llegar aquí pero tengo que empezar aquí abajo y ya tenía una posición o un estatus dijéramos en Venezuela y tuve que empezar desde cero y cuando lo perdiste todo también yo ya tenía un estatus era tal tenía un dinero y creo que a veces ahí hay que luchar contra el ego y tener la humildad de decir ok necesito empezar desde aquí necesito trabajar esto primero antes de volver a llegar donde quiero llegar o llegar a un sitio nuevo o descubrir otras cosas nuevas correcto la humildad es un valor o un bueno algo que hay que trabajar en ese momento y que te permite algo que yo siempre le comento a las personas yo siempre he dicho que el secreto de la felicidad es aceptar aquello que no puedas cambiar y trabajar por aquello que sí puedas cambiar yo en ese momento tenía que aceptar que era mi situación y resistirla no me iba a llevar a cambiarla resistirla lo que iba a hacer es crearme sufrimiento porque cuando tú estás resistiendo una situación lo que estás es en sufrimiento constante sufrimiento cuando tú decides aceptarla mira es lo que me toca en este momento en este momento me toca trabajar de barman pero eso quiere decir que voy a ser el mejor si en el momento no tienes trabajo bueno acepta en este momento en este momento ya en este momento no lo tienes y resistirlo no lo va a cambiar ok cuando tú aceptas la situación en la que tú estás tú dices ya va ok si en este momento no tengo trabajo tú empiezas a trabajar en esas cosas que sí puedes cambiar tú puedes cambiar para mañana o pasado mañana o en el futuro que no tengas trabajo pero tienes que empezar a trabajar en ello si te resistes te quedas paralizado pero si lo aceptas empiezas a tomar pasos en la dirección en la que tú quieres ir entonces eso era lo que yo hacía en ese momento yo creo que son uno de los secretos más grandes que yo he explicado en mi vida hay cosas que yo sé que no puedo cambiar y resistirlas a ellas no me va a ayudar yo digo ok esto no lo puedo cambiar en este momento ¿qué puedo hacer para cambiarlo? y empiezo a trabajar en esa dirección y empiezo a tomar acciones congruentes en esa dirección que es lo más importante también yo creo que en eso que decía de la película del secreto incluso los que hicieron la película porque el Michael Bacon lo menciona la Mary Diamond lo menciona no transpiró eso de la acción y creo que eso es lo más importante porque yo sé que ellos sí piensan que hay que actuar y ellos lo hacen pero que es importante que a la gente no se olvide que si no caminamos no nos movemos a mí me daba risa porque yo recuerdo que cuando la película salió en pleno auge del secreto yo veía muchas personas en los grupos que yo estaba que decía yo doy gracias por tener un cuerpo esbelto sin importar lo que yo coma entonces daban las gracias y lo visualizaban y se iban a McDonald's a comer y decía ya va pero es que ok tú puedes decir yo doy gracias porque yo puedo volar y te vas a lanzar por un barranco eso no funciona de esa manera no, no, no hay un sentido común y un menos común de los sentidos exacto o sea yo soy muy saludable y come porquería todos los días o sea no, o sea eso no funciona así o sea tú tienes que uno de los secretos del agradecimiento es que tú te tienes que convertir en eso que quieres atraer y eso es una de las cosas que yo les comparto a las personas en el reto no se trata solamente de visualizar tú tienes que convertirte en eso tú quieres atraer amor conviértete en amor tú quieres atraer abundancia conviértete en abundancia y no se trata de que bueno, pero ¿cómo me puedo convertir en abundancia si no tengo un peso en la cartera? pero es que la abundancia no solamente se trata de dinero se trata de muchísimas otras cosas más tú puedes conseguir amistades muchas amistades no te cuesta un peso no te cuesta nada absolutamente nada tú eres abundancia en el momento en que reconoces que tienes aire todos los días ilimitado que puedes respirar cuando te empiezas a conectar con muchísimas cosas que si tienes ahí empiezas a convertirte en abundancia entonces a veces se trata de eso se trata de que tú puedes visualizar pero tienes que ser congruente yo le decía tú tienes a las personas tú tienes que tomar acciones congruentes hacia eso que tú quieres atraer ok que eso es lo que yo creo le falta a muchísimas personas yo quiero la mejor pareja del mundo pero entonces estas son personas que no tienen paciencia que no se cuidan de salud que no están creciendo personalmente y digo no tú te tienes que convertir en eso que tú quieres atraer porque esa persona que tú quieres atraer también quiere algo bueno en su vida ¿entiendes? tienen que ser congruente y otra cosa importante que mencionaste también es el hecho de que es un proceso de que el ser resolutivo no termina porque si no también hay a veces la tendencia de que si no me funciona la primera la segunda o la décima ya tiro la toalla y hago otra cosa ¿no? y no funciona esto no funciona o la gratitud por ejemplo empiezas a decir gracias, gracias, gracias diez veces y ya no me funciona pero es que no es así es un proceso es decir es seguir buscando la solución a eso que tienes que es lo que tú hiciste durante tu proceso ¿no? eso yo lo comparo por ejemplo con las personas que deciden ponerse en forma entonces quieren ir al gimnasio cinco horas al día y yo digo no, eso no funciona así eso no funciona así tú tienes que tomar acciones congruentes y consistentes para lograr eso que tú quieres y lo mismo sucede si te quieres colocar en forma no es que tú vas a ir en una semana en vez de ir una hora a la semana va cinco horas un día ¿no? eso no funciona así tienes que ir tienes que hacer tu horita a la semana de tus ejercicios y tienes que comer saludable ¿entiendes? o no es eso como que bueno como mal todos los días y entonces un día como todos los saludables que no me he comido durante la semana eso no funciona así eso no funciona así todo tiene un proceso cuando tú vas a sembrar un árbol tú no tiras la semilla y a los dos días tienes el árbol eso tienes que sembrarlo tienes que regarlo tienes que abonarlo tienes que pasar por todo un proceso lo mismo sucede con todas las cosas en la vida y cuando nosotros lo aceptamos de esa manera que tú dices que yo también lo he visto a mí me han pedido muchísimos consejos con respecto a relaciones y dices bueno pero es que yo intenté esto con mi pareja y no funcionó sí pero ¿cuánto tiempo lo intentaste? no como dos días eso no funciona así tú tienes que ser consistente tienes que ser consistente y si bueno y si tú lo intentaste y llegó un momento en que no funcionó era porque bueno ahí te diste cuenta que por lo menos te puedes retirar de la relación consciente de que hiciste todo lo que estaba en tus manos para salvarle y si no bueno no funcionó no funcionó pero tú no puedes esperar un cambio de un día para otro cuando tienes todo años de daños que se han hecho como pareja lo mismo pasa en las finanzas tú no puedes empezar a ahorrar de hoy para mañana y esperar ser libre financieramente en dos meses no o sea tú tienes que empezar a ahorrar tomar acciones consistentes dejar de malgastar el dinero dejar de hacer muchísimas cosas para que entonces tú puedas recuperarte de todo ese daño que te viniste haciendo durante tantos años muchas personas no lo ven de esa manera yo creo que esa parte es importante yo entendí cuando yo estaba pasando por todo eso que yo sabía que yo no iba a salir de esa situación a mí me tomó Cristina siete años volver a cero wow volver a cero imagínate en el hueco financiero que yo me había metido que me tomó siete años estar en cero y en cero de que de en cual no le debía a nadie o ya reconocí mis pérdidas pues ya dejé de luchar mis pérdidas ¿entiendes? y de ahí en ese momento y una pregunta Alfredo en esos siete años porque yo creo que si ahora alguien está muy desesperado siete años le suena como horroroso pero en esos siete años seguro que disfrutaste de la vida o sea hay un cambio de chip también para poder disfrutar del proceso hasta llegar hasta ahí por supuesto pero es que fueron siete años porque yo me enfoqué también en ese momento yo creé una empresa y todos los recursos que me llegaban a mí eran para seguir creciendo mi empresa y seguir creciendo mi inversión y todo eso y lo que podía y lo iba metiendo todas las deudas que iba teniendo y que obviamente claro fueron siete años pero era el nivel de hueco financiero que yo me había metido ¿entiendes? entonces obviamente yo no podía pretender salir de ese ese nivel de hueco financiero en dos meses es imposible yo acepté en ese momento mira esto es lo que me tengo que enfrentar ahorita tengo que llegar a cero y se me presentaron muchos retos en el camino pero justamente como dices tú yo dije bueno ¿qué voy a hacer? o sea si me iban presentando retos me iba enfrentando a medida de que iban pasando porque una de las cosas que muchas personas a lo mejor les pasa es que se empiezan a enfocar en el futuro un futuro que no existe pero un futuro catastrófico yo iba tomando las cosas a medida que iba viniendo durante cuando yo fundé mi empresa obviamente tuvo muchísimos retos también económicos me tocó conseguir inversores y todo eso pero yo no yo no permitía que esas cosas a mí me vencieran ya yo ya yo sabía de que si yo había salido de un hueco financiero tan grande como el cual yo me había enfrentado yo me podía enfrentar a lo que fuera cuando yo empecé mi negocio durante los primeros años yo no me pagaba un salario Cristina y yo estaba era navegando con los gastos que podía cubrir de la empresa y cubriendo los gastos mínimos de mis tarjetas de crédito de todas esas cosas porque para mí era importante pagarle a mi equipo y a mis empleados en ese momento para poder sacar mi negocio adelante era la única manera yo no me enfocaba de que bueno ahorita no me estoy pagando ¿qué voy a hacer? era lo que tenía que ser en ese momento como empresario y lo aceptaba de esa manera y era lo que yo les comentaba anteriormente yo lo aceptaba y como lo aceptaba no me resistía y como no me resistía seguía tomando acciones congruentes a cambiarlo y cambiar ese futuro que yo sabía que yo podía llegar a alcanzar sí, sí, sí wow tanta información en este episodio que yo espero que la gente lo escuche lo reescuche lo vuelva a escuchar y que si tienen amigos que están en situaciones de desesperación por problemas financieros por situaciones por relaciones por que esto lo compartan y realmente escuchen lo que Alfredo y que te sigan que tienes también un montón de cosas que ofrecer en tu academia en todo lo que estás haciendo que además tienes como tres o cuatro proyectos a la vez mínimo cada vez que cada vez que hablo con Alfredo hay un proyecto nuevo hay algo nuevo así que Alfredo siempre está a tope tratando de ayudar a toda la comunidad hispana y tratando de bueno no solo los de tu país sino a todos a todos los que tienes alrededor todos los que tocas en inglés en español y en el idioma que haga falta porque ya vemos que los idiomas no es una barrera para ti Exactamente ya no lo son Sí Muy bien y Alfredo quiero respetar el tiempo porque creo que nos estamos pasando de una hora pero te agradezco muchísimo el rato que hemos compartido y esta historia tan increíble de todo tu progreso y de todo lo que has conseguido pues la verdad es que creo que en este momento este mensaje es fundamental y muy importante y que espero que le llegue a mucha gente muchísimas gracias Completamente no muchísimas gracias a ti de verdad por la invitación y mira lo interesante de todo esto es que cuando tú estás en este medio terminamos colaborándonos todos tú estuviste en mi programa y con Seymour y fue un episodio también súper poderoso también y para mí es un placer estar aquí también compartiendo con tu comunidad y que definitivamente yo invito a la gente de la comunidad así como invité a la mía que se conectara con la de ustedes a que bueno nosotros estamos aquí para servirles realmente nosotros hemos llegado a un momento que queremos contribuir con el crecimiento de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas y por eso es que hemos desarrollado herramientas en base a lo que nosotros hemos aprendido para que ustedes no tengan que pasar lo que nosotros hemos pasado esa es la idea exactamente para que justamente puedan aprender desde el conocimiento y no desde el sufrimiento que es una de las cosas que yo siempre le comparto a mi comunidad y que definitivamente si algo que necesitas en este momento es conectarte con el agradecimiento te invito a que hagas nuestro reto de 28 días porque está súper poderoso y los comentarios que recibimos cada día me llenan de emoción increíblemente de cómo le está transformando la vida a muchísimas personas lo hice inicialmente para mí me la transformó a mí pero para mí es un regalo que las otras personas lo puedan disfrutar así que muchísimas gracias Cristina por esta invitación muchísimas gracias y nos conectamos prontito seguro seguro que sí un abrazo